Ello, 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 aguanto para Guadilla, zona aquí en Madrid, vale, en su barrio, dice, dice, ajá, ajá, ajá Mira, mira, esto es para Guadilla, tú lo sabes, las ideas no brillan, hace tiempo que se me apagó la bombilla Aún así, primo, estoy al margen, no viviendo de rodillas, sin la rueda, bueno, entonces tú te acuerdas Que yo soy como una rueda, porque a ti te doy mil vueltas, y se acuerda que yo ya te sé la cuerda Porque esta vida hace que quiera ser suicida, mando a la mierda todas las cosas que veo por el telescopio Sos tu polla porque es como un microscopio, es obvio que yo estoy en el podio Me alimento yo del odio, los tiros de un ser yo, sorberio, que vengo yo, bro, venga Hablamos de temas, yo tengo varios, suelen ser estrafalarios, te lo canto en escenarios, te los canto a diario Porque son mis temas, eh, son mis putos problemas, no son idas de egocentrismo Ni cosas pa' que quede bien en ritmo, en el concierto, concierto retrasado, yo no me junto Yo me abundo porque soy lo mejor en el gizmo, que sigo invicto Madrid, tú arrasa, ¿qué pasa? Madrid es como mi segunda casa Estoy aquí en Boadilla con todos los chavales, rimando, primo, sabes, metiéndole duro a instrumentales Y los cordones, bueno, no soy el lato, pero los cordones te los ato A ti, niñato, sabes, desabarato todos tus planes Yo soy cordones y te los ato pa' que te ahogues En Granada estoy con toda mi gente, mi familia, de tantos buenos que somos quienes envidia Entonces a lo mejor tengo familia en Sicilia, de tantas pavas que me follan a Guatiria En toda la ducha, en el chándal, tú dónde vas, sabes, soy como Gandalf Entonces yo vengo siempre, no soy un friki, para mí cuando salgo a la calle en chándala es un smoking Tú lo sabes, primo, y la luz me falta, este impacta, como Pirlo a ti te hace falta No sé, primo, sabes, te he metido unas cuantas, tú unas tantas líneas pa' sentirte bien como en Esparta Te quieres un guerrero, pero tú no das la cara, ni te das la talla, es como un zapato Tú eres un toyaco, no estoy en Mestalla, pero to' la grada se levanta cuando con mi radio aquí estallo